Hola que tal amigos, bienvenidos a otro vídeo de su canal Tecno Portátil, vamos a comparar la X8 Max contra la X8 Plus, realmente habrá mucha diferencia en calidad y potencia entre estas dos? Bueno, al final del vídeo contestaremos esta pregunta, así que ya comenzamos. X8 Max contra la X8 X8 Max contra la X8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!